¡Ey! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos chicos! Bienvenidos a la temporada número 3 de Minecraft Dungeons Modo Torre Estaba checando mis capítulos de YouTube de hace tiempo Y la temporada 2 no más tuvo 2 capítulos No sé por qué sinceramente no los chequé bien Pero pues vamos a ver qué pedo, ¿no? A lo mejor encontramos algo interesante Este día de hoy voy a grabar nomás 3 capítulos de Minecraft Dungeons A ver si se deja en 4, 5, 6, 7 Sí, voy a grabar 3 capítulos el día de hoy Vamos a ver cómo nos va en estas partidas En lo que empieza Ok, vamos al modo torre Directamente Vamos a iniciar otra Porque la partida que habíamos jugado era con Dieguín Pero pues ahorita ya no está Muy bien, empecemos Estos capítulos van a durar como unos 15 minutos cada capítulo Chicos, entonces para que no se les haga raro Porque el modo torre no es tan difícil que digamos Al menos creo que lo nerfearon el modo torre Porque antes yo creo que era más difícil Y yo últimamente no Bueno, en lo que empieza, en lo que está cargando Chicos, les recuerdo que dejen su like Compartan sus cosas si no lo están Y activen la campanita para que les avise cada vez que hacemos Un video nuevo en el canal de Unceso Nomi Y también les recuerdo que todas mis redes sociales están abajo en la descripción Por si lo quieren checar Dicho esto, pues esperemos a que cargue la pantalla de inicio Son 22 pisos Entonces reducieron los pisos Al parecer Y empezamos en el agua No mames, Guito No recordaba que estuviera tan complicado No recordaba que estuviera tan complicado Ahí está. Facilito. Ya saben que los primeros niveles por lo general siempre busco experiencia. ¿Es en serio que todos los niveles van a ser acuáticos? ¿Es en serio que todos los niveles van a ser acuáticos? Ah, chicos, ¿por qué no caiga el stream? Espérense, pausa un momentaneo. No sé qué pasó, pero mi celular se trabó. No te voy a checar por qué. Ok. Ok Ok A ver, puedo hacer un momentaneo, voy a checar mi celular, chicos, no me tardo en nada Ok, chicos, ya lo chequeé, ya ahora sí, jala bien O al menos eso espero ¿Por qué no se mueve la maestra? Es inocencia Mira, Epe Ok Ok La aguja Como son pocos pisos y es una de las mejores armas que usan, para eso las cogí ¿Soy yo o están haciendo demasiado fáciles estas madres? Pico de diamante Ok Ok Échalo Todavía es que tiene gran alcance esta madre Muy fácil Se me hace como va a llevar la armadura Me acuerdo que se ha aguantado más El, los llamas, ah cada vez más sencillas uy, las puñas pero me las voy a jugar con lo que tengo ¿qué es todo lo que tienen? facilito se me hace como llevar las minas de dispersión a ver, calmamos vamos 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 es un piso nuevo ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! Easy peasy, tu juego es easy. ¡Ah, Luis, chicos! Perdón, chicos, es que me hablaron. A ver, ¿podría usar curación? Sí, curación. ¡Vamos! ¡Hala verga en la cara! Me dio por el creeper. ¡Vamos! 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 Siento que está siendo demasiado fácil esto. Llegamos al piso 11, chicos, y terminamos el primer capítulo. Porque creo que nomás van a ser dos. Ah, como vale la cosa, creo que nomás van a ser dos. Dos capítulos. Uy, ¿por qué me dan la cara el móvil? Mojado bien lento. ¿Será por la armadura o por el hielo? ¡No, no! Vamos a comprar un montón. Vamos a comprar un montón. ¡Wow, no! ¡No! ¡Vamos, vamos a comprar un montón! ¡Vácil! Bueno chicos, hasta aquí el capítulo número 1 de la temporada 3 de Minecraft Dungeons en modo torre. Espero que les haya gustado, que se haya sido yo más en el día de hoy. Ya saben, de este lado, capítulo anterior, del otro lado, botón de descripción, dejen su like, compartan suscríos si no lo están y activen la campanita para que les veáis cada vez que hacemos video nuevo. También les recuerdo que todas mis redes sociales están abajo, por si les gusta pasar, ahí tienen toda la información. Dicho, este yo me despido, no sin antes decirles que espero que estén pasando un feliz día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video. Yo soy Inocencia y nos vemos en este capítulo. Un saludo a todos y chau chau. ¡Vámonos!